Pirirapirirapipau Soy un colla chiquitito y vivo solo en mi ranchito Tengo un poncho y un sombrero y unas ojotas de cuero Con mi burro y con mi perro ya me voy camino al cerro Cuando toco y me quema se me van todas las penas Soy un colla chiquitito y vivo solo en mi ranchito Tengo un poncho y un sombrero y unas ojotas de cuero Con mi burro y con mi perro ya me voy camino al cerro Cuando toco y me quema se me van todas las penas Se me van todas las penas Que me van todas las penas Soy un colla chiquitito y vivo solo en mi ranchito Tengo un poncho y un sombrero y unas lojotas de cuero Con mi burro, con mi pelo, ya me voy camino al cerro Cuando toco en mi quema, se me van todas las penas Soy un colla chiquitito y vivo solo en mi ranchito Hoy se van todas las penas Gracias por ver el video.